Música Te penetraste en mi pecho como un destino He de negar que mis ojos volvían llorados Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Música ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Música Si noche y día aquí en mi mente estás presente Música Si me quisieras hasta el imposible día Música De ser felices hasta que venga la muerte Música Quiero decirte que tengo muchos defectos Música Quizás por eso tú te nieves a quererme Música Tengo esperanza de que un día llegues a margen Música Si señor Música 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 Música